Una gran solución que hay para este tipo de demencia o demencia senil o cuando empieza a degradarse tu sistema nervioso es de que tenemos que empezar a alimentarnos con aquellos muy nutritivos, aquellos que le van a traer buenos beneficios a tu cuerpo. Vamos a empezar con las leyes de la salud, te voy a recomendarles que hagan ejercicio de respiración consciente porque entonces cada celo de tu cuerpo, principalmente las neuronas que son las encargadas del sistema nervioso, tienen que trabajar de una forma óptima. Segunda ley de la salud, el agua. El agua tiene que contener electrones, electrolitos. Estos electrolitos van a hacer que a nivel de tu sistema nervioso las neuronas se puedan comunicar de la mejor manera. Un problema de demencia es cuando no hay una comunicación adecuada en tu sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a integrarle más electrolitos. ¿Cómo vamos a integrar electrolitos? Tu vaso con agua, cada que te tomes un vaso con agua, le puedes incorporar, ¿cómo se llama? Bicarbonato de sodio, le vas a poner siempre. Le vas a incorporar, miren yo por aquí tengo, sucedió que tenía un paquete con cloruro de magnesio. ¿Sí? Y entonces miren lo que pasó en la bolsita. Esta bolsita estaba cerrada, pero miren como que hay agua dentro, dentro de la bolsa, entró agua a través de la bolsa y miren cómo está la bolsita de cloruro de magnesio. Esto es lo que se hace de que se diluye en agua. No tiene un sabor muy agradable el cloruro de magnesio, para nada, pero nosotros en Milagros Verdes manejamos el citrato de magnesio. Estas son cápsulas. El magnesio es excelente, para que funcione mejor tu sistema nervioso, va a funcionar tremendamente. ¿Cómo se llama? Ya habíamos dicho aquí ahorita, el bicarbonato de sodio te va a ayudar, son electrolitos. El magnesio, de la forma, ya sea citrato de magnesio o cloruro de magnesio, te va a ayudar tremendamente. Ocupas también incorporar otros minerales. Lo que es el agua, puedes hacerte un suero. Este suero, el suero unani que se maneja, que es agua, limón, sal de grano, bicarbonato y un poco de miel, lo revuelves y eso te lo tomas. Vean los videos, ahorita para no entretenernos mucho en este tema. Vean ese video y ese suero te va a ayudar a que incorpores más electrolitos a tu cuerpo. El agua con limón, cada vaso con agua que tomes, exprimele un limón. Y eso te va a ayudar a que haya electrolitos, a que funcione adecuadamente. Otro problema que tenemos cuando hay problemas del sistema nervioso es de que una mala alimentación, la tercera ley de la salud. Tienes que tener una alimentación lo más cercana al sol. Esta alimentación que es la más cercana al sol, esa tiene que ser alimentos crudos, alimentos lo más cercanos al sol. Crudos, alimentos frescos, alimentos que no sean fritos. Lo que más puede dañar a una persona. Si tú quieres tener un futuro cuando llegues a la ancianidad y no tener problemas de Parkinson, Alzheimer, demencia senil, lo primero que tienes que hacer desde ahorita es empezar a no consumir azúcar. Los azúcares, ¿sí? Pero si vas a incorporar lo que son los aceites esenciales, no esenciales, sino aceites poderosos como es el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de uva, el aceite de oliva extra virgen. Pero estos aceites no es para que frías. No es para freír tus alimentos en ningún momento. Estos alimentos, estos aceites van a servirte como darte energía en tu cuerpo. Si tú tienes que freír tu alimento, ya no sirve, porque estás generando muchos tóxicos, ¿sí? Miren, ahorita lo que quería dejarles ahorita, aquí tengo algo de notado, para, en caso de demencia senil, en caso de demencia senil, es muy importante, les voy a hablar de una planta que es la gotucola, ¿sí? Bueno, a ver, estábamos viendo las leyes de la salud antes de entrar a plantas. Leyes de la, las leyes, ya vimos la respiración, vimos el agua, vimos la alimentación lo más cercana al sol. ¿Cuáles son los alimentos que están prohibidos consumir? El azúcar, la leche y el gluten, ¿sí? En el caso de los de América es el gluten. Si tú me estás viendo en España, me estás viendo en un país que sea de Europa, Asia o África, a lo mejor el trigo sí es bueno para ti, a lo mejor el gluten sí es bueno para ti. Pero para los que vivimos en México o en América, el gluten no, el trigo no es para nosotros, no es nuestra semilla. Tenemos semillas que son las, las que son de aquí de México, como es el maíz, un ejemplo. Maíz, frijol, todas estas semillas, el amaranto es poderosísimo. Podemos hacer tortillas de amaranto, podemos hacer, con la semilla, con la harina de amaranto podemos hacer muchos alimentos, ¿sí? Y bueno, y ya entramos a las plantas que te van a servir en el caso de la demencia. Uno va a ser el gotu-kola. El gotu-kola te va a ser muy efectivo porque te va a ayudar a incrementar la circulación y la oxigenación de tu cerebro. Le va a llegar más. La respiración que te dije al inicio es importante, pero esta planta que se llama la gotu-kola, se llama centella asiática, esta te va a ayudar para que haya más oxigenación en tu cerebro y te va a ayudar a evitar la demencia senil, te va a ayudar a que haya, a evitar el Alzheimer, te va a ayudar a aumentar tu memoria, vas a aumentar tu concentración mental, además que es un poderoso antioxidante, ¿sí? El gotu-kola que estamos hablando. Otra recomendación que te voy a dar en caso para tu cerebro, para que sea fuerte, va a ser la jalea real, ¿sí? La jalea real utilizamos un palillo de dientes. Lo que agarres de palillo de dientes al día, agarras el palillo, te lo pones abajo de la lengua y dejas que la jalea real vaya entrando en la parte de abajo de tu lengua y va a ir entrando poco a poco a tu sangre, ¿sí? La jalea real. La jalea real tiene mucho complejo B. El complejo B es este complejo que nos sirve para que nuestro sistema nervioso esté adecuado, o sea, para que trabaje adecuadamente el sistema nervioso. Cuando hay demencia, quien está fallando es el sistema nervioso. Entonces, son vitaminas, son minerales, pero sobre todo la jalea real. Si nos ponemos a analizar en el nivel de las abejas, la diferencia entre ser una abeja reina y una abeja normal, obrera, es aquellas abejas que sí se le da la jalea real. A las abejas que no le dan jalea real no se convierten en reinas. ¿Qué importancia, qué poder tan grande debe tener en minerales y en nutrientes para que haga este cambio? Otra planta que te voy a recomendar va a ser el humulus lupulus, que es el lúpulo. Este es un tranquilizante y relajante muscular. Nos va a calvar. Hace que la sinapsis, que es la comunicación entre una célula con otra, te va a ayudar a que haya mejor sinapsis. El lúpulo, esta es una infusión que puedes tomar. El polen de abeja, bueno, ahorita que estábamos hablando también de las abejas, el polen. Estas bolitas amarillas, yo lo tomo el polen de abeja todos los días en la mañana. Yo a mi infusión que tomo en la mañana, ya sea que tome café o que tome té verde o que tome una infusión de jengibre, una infusión de té limón o que otra infusión puedo llegar a tomar. El otro día me tomé uno de camelina, muy rica la infusión de camelina. Y le pongo polen, ¿sí? De repente el polen no se desbarata todo, entonces le vuelvo a poner agua y me tomo esa agua. Intuye el polen ya, me lo tomé todo. Es un multivitamínico, trae muchos minerales, es altamente nutritivo. Y nos va a ayudar también a que haya mejores neurotransmisores. El polen trae una ventaja de que trae lo que se llama la serotonina, que es un neurotransmisor que va a ser... No, 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 acetilcolina. Sí, acetilcolina, acetilcolina, sí, la acetilcolina, me estoy acordando. Sí, acetilcolina que va a servir mucho para que el sistema nervioso trabaje adecuadamente. Te voy a recomendar otra infusión, rosamarinus. El rosamarinus es el romero. El romero es excelente, yo creo que para todos los padecimientos. Todos los días deberíamos tomar una infusión de romero porque es un antiinflamatorio. Y toda enfermedad es inflamatoria. También te ayuda a que haya una mejor circulación cerebral, te ayuda a que haya una mejor memoria. ¿Se acuerdan de las gotitas que tengo yo aquí? Estas gotitas que son Gingobilova con romero, que me ayudan a tener una mejor memoria. Sí, agarré el frasquito que no era, perdón. Ahorita les enseño dónde está mi frasquito de él. Miren, aquí está. Gingobilova con romero. Sí, estos son los que yo tomo para poder tener una buena memoria. Y para que pueda funcionar mejor, o sea, que mi ardilla funcione. Y ya sí te voy a recomendar otras plantas. Te voy a recomendar el tumbabaquero, una infusión, la albácar. Te voy a recomendar, puedes incorporar lo que son complementos alimenticios de colina, de ácido glutámico, de vitamina C. La vitamina C es la super vitamina. Todos los días tómate una cápsula, una, dos, tres cápsulas de vitamina C. Es muy importante. Aquí no es de que te vayas a, oye, tomé mucha vitamina C, me voy a morir. No, porque como es hidrosoluble, si tomas mucha vitamina C, lo que vas a hacer es que la vas a orinar. Pero en casos de cáncer te ayuda tremendamente la vitamina C. En este caso la vitamina C te va a servir. Tómate tu vitamina C y a los 10 minutos de haberte tomado tu vitamina C, sal al sol. 10 a 15 minutos de sol y vas a ver cómo se activa tremendamente la vitamina C. Si no tomas, si tomas vitamina C y no tomas sol, no te va a ayudar mucho. Y les estaba hablando ahorita hace rato de las vitaminas B1, B3, B5, B6, B12. Son indispensables para que trabaje adecuadamente tu sistema nervioso. Puedes tener un complemento de vitamina E también te va a ayudar. La levadura de cerveza esta es tremenda. Porque la levadura de cerveza te ayuda, porque tiene complejo B, la levadura de cerveza. Y entonces te ayuda a que funcione mejor tú. Te va a dar mucha energía, pero también ayuda a que funcione bien tu sistema nervioso. Ahora, para que funcione bien el sistema nervioso ocupamos dormir. Dormir, ¿sí? Ocupas dormir tus 8 horas diarias y con eso no te vas a volver loco, ¿sí? Y mucho de eso, bueno, hay cápsulas de gente que toman inositol. Es importante que lo tomen. Es importante el calcio, el fosfato de calcio que lo puedes tener, ácido fólico lo puedes tomar. Y el magnesio, el magnesio que te acabo de decir y el zinc. El zinc lo vas a encontrar mucho en la alimentación. Todo esto, el magnesio, el ácido fólico, el fosfato, el inosol, lo vas a encontrar siempre en los alimentos verdes. Alimentas verdes, ¿sí? Bueno, este es algo que les podía recomendar. Reciban mil y un bendiciones. Y bueno, creo que me pasé de largo explicando mucho. Pero bueno, esto se tenía que decir. Y se dijo, oro y miel para ti y tu familia.